La señora embajadora de la Unión Europea en la República Dominicana desmintió que en el 2025 los dominicanos podrían ingresar en Europa sin la necesidad de una visa changer, entiéndase sin la necesidad de un visado. Ella habló, ella dijo que no, que eso no es verdad, que eso no es verdad y que ella entiende que la República Dominicana no está en ninguna lista negra ni nada por el estilo, sino que cada quien que quiera visitar la Madre Patria, que quiera visitar Europa, pues va a tener que solicitar un visado. En este caso yo diría que supuestamente la República Dominicana no califica para entrar dentro de los países que pueden visitar la Unión Europea sin la necesidad de un visado. Sin la necesidad de un visado. Y eso es lo que estoy viendo que la señora embajadora de la Unión Europea en la República Dominicana le está diciendo al país. Pero hay un subdirector de pasaportes que fue quien dio ese tipo de información a través de un medio donde lo estaban entrevistando, diciendo que en el 2025 la República Dominicana iba a ser signataria porque la República Dominicana podría entrar a Europa sin la necesidad de un visado. Y eso no es así. Esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Vamos a estar claros con esto. Por otro lado.